Nosotros seguimos hablando de fallas y en este caso de indumentaria, tradición y artesanía, ya que, ¿no se acuerdan? La semana pasada estuvimos en la indumentaria de nuestra compañera y amiga Ana Navalón, la indumentaria Cerroi Navalón. Esta semana hemos vuelto porque se realizaban esas charlas de indumentaria donde tres firmas hacían su exposición y en este caso nosotros hemos estado allí y cómo no perdernos ni un detalle porque Ana está al pie del cañón sin parar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.